Reboleando las camisas todos Si, mi viejo era muy pobre y no tenía pa' darme de comer Dejé en segundo grado y tuve que salir a trabajar Sí, a veces no hago changas y otra suición de albarmil No me dan trabajo si no soy perito mercantil La sociedad dice que soy un maquinado más La misma que me usa para poder escalar ¡Vamos todos! El Marginal me llama El Marginal me llama El Marginal me llama ¡A ver todos! ¡Fuerte! El Marginal me llama ¡Fuerte! 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 El Marginal El Marginal me llama El Marginal ¡Fuerte! 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 El Marginal El Marginal me llama El Marginal ¡Fuerte! ¡Fuerte! El Marginal 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 Y yo lloro de espalda Oh, mamá, mamá, mamá Déjate de ser Anita para ser una vergüenza Y la mancha moral de la familia Oh, mamá, mamá Por un plato de comida pelearás Contra todas las barreras Lucharás para que nazca Tu hijo tan querido en libertad Oh, mamá, mamá, mamá Las piratas que te juzgan Y los dedos que te marcan Y la puerta que te cierran en tu cara Oh, mamá, mamá En la puerta de la iglesia llorarás De rodillas cada noche O de la fe entre las manos Al señor que te dé fuerza rogará ¡Vamos! ¡Oh, mamá, mamá! Siempre te voy a amar Oh, mamá, oh, mamá Te defiendo con mi vida hasta el final Mamá, mamá ¡Oh, mamá, mamá, mamá! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá, mamá! No te imamo más que nadie Porque me diste la vida Me aceptaste ignorando y te dirán ¡Oh, mamá, mamá, mamá! Oh, mamá, mamá Esposa del amor y la verdad No tuviste una libreta Ni aquel vestido blanco Ni nombre que soñaste en el altar ¡Oh, mamá, mamá, mamá! Aunque eres madre soltera Igual que todas las madres Yo te juro que te van a respetar ¡Oh, mamá, mamá! No hay orgullo más inmenso para mí Que saber que soy tu hijo Y de tu bendito vientre Porque fuiste muy valiente Yo nací ¡Vamos! ¡Oh, mamá, mamá! ¡La palma a todos, vamos! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá! Siempre te voy a amar ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá! Te defiendo con mi vida hasta el final ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Siempre te voy a amar ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Te defiendo con mi vida hasta el final ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Cómo te llamas? Tamara ¿Perdón? Tamara Tamara, bueno, para vos, Tamara Ahí va Me dicen que no debo salir Porque a partir de las diez Hay que tener cuidado Me dicen que te llamé al llegar Pretendiendo saber con quién Estado Criticas mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo A veces de una vez te das cuenta Que tus palillas Ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y en controlar Todos mis pasos ¡Vamos! Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Y tú que eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa El día que se pueda gritar Discutir en el bar Oh, oh, oh Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa ¡Ey! ¡Ena! ¡Buenas fútbol! ¡Vamos, fútbol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Gracias por ver el video! 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 Venga Mario, venga, 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 lo despedimos con todo el público, para toda la gente, venga, 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 ayúdame, por favor, que se ponen a bailar conmigo, a todas las chicas acá, vamos, ahí está, esto para ustedes. Vamos, 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 vamos a bailar, que el fin de semana sería el carnaval, vamos, 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 vamos a bailar, que la vida es corta y hay que disfrutar. Vamos, vamos, gracias a todos, hasta el año que viene Mona, hasta el año que viene, gracias, gracias a todos por habernos acompañado en esta noche increíble, buenas noches y hasta la próxima.